que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar si tú eres un naco? Yo no, si no soy de sangre azul, ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado y además estudié en el extranjero. Y eso me permite poder decir que soy más que tú, porque es como un título nobiliario. Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo, soy de la sociedad, soy famoso y puedo maltratar a cualquiera. Nosotros pensamos que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo, contra el clasismo. Y lo más importante es que está aflorando, porque lo más difícil siempre… Gracias. 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 Gracias.